Y hoy ustedes van a demostrar esa capacidad, ese talento en la cancha, las habilidades que ustedes tienen. Por eso, pido un aplauso para los jugadores, compañeros y compañeras. ¡Viva! Gracias por invitarme, compañera presidenta del pueblo furuán. Seguro vamos a estar disfrutando las fechas que ustedes tienen organizado. Así que, de mi parte, muchas gracias. Sigamos adelante en este magno evento. Muchas gracias. Muy bien. Y desde ya le invitamos al señor asambleísta a estar pendiente de los partidos. Este es un campeonato que se va todo el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en diciembre, señor asambleísta, frica la cucha, invitado a la clapsura. Va a ser una clasura por todo lo alto, con música, con fiesta, realmente, como siempre, con sus ramos durante estos 11 años. Muchachitos, muchachitos, allá. Acaba de ofrecer, muchachitos, la asambleísta. ¡Un aplauso, por favor! Si así llueve que no escampe, ¿no? Por favor. Si así llueve que no escampe acá. Ahora, el compañero secretario de Puroá ya hizo la anotación. Tiene la foto, tiene el video, señor asambleísta. Muy bien, chanchitos, ya tenemos uno, ¿ah? Creo que se necesita... Segundo. ¿Cuántos chanchitos se necesitan para la clapsura? Cinco. Cinco chanchitos. Porque realmente el pueblo de Puroá está creciendo, creciendo, creciendo. ¿Se acuerdan? Antes, el primer año con un chanchito era suficiente. Luego dos, luego tres. Ahora, cinco chanchitos. Uno ya, el asambleísta, Freca la Pucha. ¡Muy bien! ¡Excelente! Si así llueve que no escampe. Vamos a continuar, señoras y señores, y a continuación... A continuación, vienen las dos selecciones importantes. La una, elegir el mejor equipo uniformado. A ver, a ver, caballeros, ¿qué más empinas? A ver, ahí que borrichas, que más pasas. Ahí como nuestra Lacey Daco, ¿me se acuerdan cuando acordaba el himno nacional? La pegadora. Con orgullo de ser ecuatoriano. Sí, sí. Cuando tenemos que tener en ese ser, que nos dan los hermos deportivos, que nos generan mucha emoción. Y mucho más emoción de la gente pasas. Porque de aquí, de esta tierra, nació la nueva medallista como es Lacey Daco. Ojalá podamos tenerle para la clasura. Ya vamos a hacer todo lo posible para que Lacey nos visite en la clasura del campeonato de Uruguay en el mes de diciembre. Señoras y señores, señoras y señores, ahora viene la elección del mejor equipo uniformado. Pero, vamos a hacer las dos cosas, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a escuchar a las madrinas, a qué equipo representa. Y el jurado calificador observa el equipo, y de paso también la madrina, las ciertas deportes. Entonces, pilas, por favor, a nuestros jurado calificador, Paul Cerda, Washington Salazar y Efren Calapucha. Señoras y señores, en el orden que nos han enviado acá, hasta justamente la animación, vamos a invitar a la señorita representante de cada uno de los equipos. Va a venir hacia el micrófono. Va a decir dos cosas rapiditas. ¿A qué equipo representa? Y un mensaje para el deporte. Con todo ese ejemplo que hemos recibido de Richard Carapaz, de Ney Cidájomez. ¿Qué podemos decir para el deporte? ¿Cuál es la ventaja del deporte? Ese mensaje poderoso van a estar calificando nuestras autoridades. Señoras y señores, en primer lugar, el club Guano City, que venga por favor acá, la madrina de Guano City. Guano City. A ver, ¿dónde está? Eso. A ver, pilas, jurado, por favor. ¿Dónde está el equipo Guano City? Guano City, quiero que vean el jurado calificador al Guano City. Levante la mano, Guano City. Levanta, levanta la mano. Levanta, levanta. Eso. Para que observe el jurado calificador y sepan el momento que van a elegir el mejor equipo uniformado. Venga, por favor, su nombre, a qué equipo representa, y su mensaje para el deporte. Lo retiramos un ratito de la mascarilla para que se pueda escuchar con claridad, ¿no? El micrófono, el micrófono. El micrófono, el micrófono. Guano City. Buenas tardes con todos. Público presente, distinguidas autoridades, señores deportistas. Mi nombre es Cindy Andrango y represento orgullosamente al Club Deportivo Guano City. Mi mensaje sería que el deporte para muchos a lo mejor es solo una disciplina, pero para muchos hoy aquí presentes es más que eso. Es una pasión en el cual vienen a demostrar en esta cancha de que son capaces de llevarse ese gran título de llamarse ganadores. Que en este día sea muy provechoso para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que gane el mejor equipo. Muchas gracias. ¡Qué hermoso mensaje! A ver, un aplauso a la barra de Guano City. Eso, muy bien. Muchas gracias a la madrina. Regresa a su posición. Dos. Por favor, ¿dónde está? Levanten la mano, emigrantes. Levanten la mano. Arriba, 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 arriba. Venga, por favor, la señorita madrina de emigrantes. Emigrantes Perú. ¿Ah, sí? Acá no importa dónde eres, eres siempre bienvenido a esta linda tierra. Muy buenas tardes, señores organizadores. Buenas tardes, señores deportistas. Muy buenas tardes, público presente. Mi nombre es María Ángel Torres y estoy representando al equipo de emigrantes. Es muy bueno estar en armonía. Es bueno... Es muy bueno estar en armonía. Es muy bueno disfrutarse de cada momento. Más que un premio, no se trata de ser el mejor. No se trata de ser el mejor, sino de disfrutárselo y con respeto y humildad. Que gane el fútbol. Muchas gracias. El licenciado Frenca la Pucha, oiga. Qué dura tarea tiene Fren, ¿ah? No quisiera estar en sus zapatos. Todas son hermosas. Inteligentes. Qué lindos mensajes. A ver, ¿dónde está la vara de emigrantes? Eso, muy bien. Vamos a continuación. ¿Dónde está el equipo de John Sammy? ¡Levante la mano, John Sammy! ¡Levante la mano, levante la mano! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, John Sammy! Venga, por favor, la madrina de John Sammy. Buenas tardes con todo el público presente y con todos los clubes deportivos que se encuentran aquí reunidos. Mi nombre es Arely Sidalgo, con 14 años de edad. Represento orgullosamente al Club Deportivo John Sammy. El deporte no solo se trata de jugar en la cancha a cambio de un premio o por competencia. El deporte se trata de jugar y dejar todo lo mejor de nosotros en la cancha. Gracias. A ver, la barra de John Sammy. ¿Dónde está la barra de John Sammy? ¡Qué bien, qué bien, ah! Vamos con el club. Levanta la mano, Club PSG. PSG. Levanta la mano, levanta la mano. Eso. Venga, por favor, la madrina de PSG. ¡Adi, puña, machicuna! Muy buenas tardes con todos los organizadores, señores jurados, señores deportistas, señoritas madrinas, muy bellas todas. Felicitaciones. Buenos días, soy Patricia Hualzaca y represento orgullosamente al equipo masculino PSG. Un mensaje al deporte que yo podría darles o recalcarles es que en definición el deporte es una actividad física que utiliza ciertos parámetros, pero nosotros utilicemos esos parámetros sanamente. Juguemos en armonía, compañerismo, una diversión entre familia, entre amigos. ¡Qué bonito sería que nuestra comunidad, Río Bamba, quede en alto, siempre y cuando nosotros como seres humanos, como personas, demostremos nuestros valores en la cancha. Así que les deseo a todos de corazón que gane el mejor equipo, que le echen muchas ganas a todos. ¡Qué bien, ah! ¡Qué bien! Ahí veo a una futura asambleísta. ¡Qué manera de hablar! ¡Qué guapa! Realmente importante. ¿Dónde está, por favor, barra, barra, del Club PSG? Club América. ¿Dónde está América? ¡Levanta la mano, América! ¡Levanta la mano, América! ¿Dónde está América? ¡América, América, 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 América! ¡Levanta la mano, América, 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 ya, parece que no está aquí América, vamos, el Club Los... ...inteligentes, hermosas, duro la tarea para Guacho Salazar. Señores de la mesa directiva, señores deportistas, familias que nos honran hoy con su gestión. Mi nombre es Brigitte Dilbay y represento orgullosamente al Club Los Dejen. En esta linda tarde, nos sentimos muy contentos, ya que podemos ver, sentir y escuchar este ambiente deportista muy amistoso. El hecho de estar hoy aquí en la cancha nos hace a todos ganadores. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, vamos a continuar. Ahí estaban los Deje. Viene a continuación Club Puruá. ¿Dónde está Puruá? ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta la mano eso! ¡Levanta la mano, Club Puruá! Y viene guapita con alegría como compañerismo y que no todo es un premio, sino también tenemos que disfrutar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, continuamos. ¡Levanta la mano, Club La Zona! ¡Club La Zona, levanta la mano! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! Muy buenas tardes, autoridades presentes. Muy buenas tardes, autoridades presentes, público en general, de señoritas y señores deportistas. Para mí es un orgullo ser la madrina del Club La Zona. Y pues mi mensaje para este partido que se va a desarrollar del pueblo Puruá sería que más que una competición es que reine el compañerismo y que pues se la gocen y jueguen todos. Y bienvenidos a todos a la Amazonía Ecuatoriana. Muy bien, levanta la mano, levanta la mano, Club CG, Club CG. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, Club CG? ¡Levanten la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y la barra! ¡Eso que se escuche! ¡Eso que se escuche! El deporte en la vida del ser humano es muy importante, ya que ayuda a tener un equilibrio tanto físico como mental en nuestra psiquis. Así que el deporte en la cancha deportiva, nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo cual queremos llevar de una manera adecuada con los valores que nuestros padres nos han inculcado. Por eso, hoy pido a las autoridades presentes, a nuestro asambleísta por pastaza, a la señorita presidenta, que siempre apoyemos el deporte desde la niñez, la juventud y a las personas mayores. Porque un país con apoyo del deporte siempre tendremos libre de alcoholismo, libre de drogadicción, libre de delincuencia. Así que estemos contentos aquí hoy, este día, porque estamos haciendo algo lindo, algo digno, algo saludable, reforzando nuestras energías, porque el deporte es vida, el deporte, un cuerpo sano, una mente sana. Muchas gracias. Ante ustedes, Cindy Joana Tapia Cubi, lo cual represento muy orgullosamente al Club Deportivo CG, la familia Cubi Guamán. Muchas gracias. Oye esa barra, ¿no? ¿Dónde está la barra? Muy bien, ahora sí, entonces, ¿dónde está Club River? Club River, levanta la mano, River. Venga la madrina de River. Buenas tardes a todos, mi nombre es Brittany Rebillain, y yo represento orgullosamente al equipo River Play, y mi mensaje para el deporte es que aprovechen al máximo estos campeonatos, y que confíen en ellos mismos. Gracias. ¡Qué bien! Vamos rapidito, Solopanas, ¿dónde están Solopanas? Levanta la mano, Solopanas. Venga, por favor, la candidata, la madrina, más bien dicho, de Solopanas. Venga, por favor. Buenas tardes con todos, soy representante del Club Solopanas, mi mensaje es que el deporte es salud y vida, y que no se trata de compartir, y no de vivir el compañerismo. Muy bien, vamos rápidamente, y luego de Solopanas viene el Club Castillo FC, Castillo FC, levanta la mano Castillo FC, son muy bien todo el equipo ahí, viene la madrina. Buenas tardes con todos, mi nombre es Delia Quispe, tengo 17 años, orgullosamente represento al equipo Club Castillo. Para mí el deporte es compartir con los amigos y familiares, y también no es solamente compartir acá con los amigos y amigos, sino con todo el mundo, para salir así adelante, y no entrar a la droga y todo eso. Muchas gracias. Perfecto, vamos rápidamente, luego de, por supuesto, Solopanas, Solopanas, el Club Castillo viene cero estrés, ¿dónde está cero estrés? Arriba, 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 arriba. Los muchachos que nunca están estresados, que siempre pasan por el obrero, cero estrés. Ahí está, venga, por favor, la candidata. A ver, buenas tardes, dime tu nombre. Me llamo Jessly. Jessly, qué lindo nombre, cuéntame, ¿a qué equipo representas? Al cero estrés. Cero estrés. Cero estrés, qué bien. ¿Es verdad que pasan solo en el obrero? Sí. Ahí está, ahí está, solo en el obrero pasan. Muy bien. Un aplauso, por favor, para cero estrés. Vamos, entonces, siguiente, 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 siguiente equipo. Arriba, 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 arriba. Cero estrés. Ahora viene Independiente del Oriente. Arriba, arriba, la mano Independiente. Eso, para que les vea el jurado calificador. Buenas tardes con todos, mi nombre es Estefania Ushay, represento al equipo Independiente del Oriente, y mi mensaje es que no se dediquen tanto a estar en un dispositivo, no solamente se dediquen a estar en los deportes. Muchas gracias. Qué poderoso mensaje. No solamente en el Facebook, por favor, Guayos Salazar, no solo en el Facebook, también a hacer deporte, Guayito. Ponte pilas. Muy bien, vamos, entonces, a continuación, luego de Independiente del Oriente, viene Autoservicio Martínez. Arriba, 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 Autoservicio Martínez. Allipunya, buenas tardes. Mi nombre es Emiliciza, yo represento Autoservicio Martínez, y mi mensaje es, lo más importante del deporte no es ganar, es participar y es orzarse por lo que quieres. Gracias. Qué bien, qué bien, ¿ah? También sabe Kichon, ¿no? Allipunya, Allichishi sería en la tarde, ¿no? Muy bien. ¿Dónde están los rayos? Arriba, arriba, los rayos. Venga con su caballero, ahí está. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sheila Vargas y represento al Club Los Rayos. Mi mensaje es que este partido, que ganen mejor y jueguen bien. Muchas gracias. Muy bien, Pila, con los compañeros de los créditos, por favor, tratar bien a Muchugruna, porque por ahí viene, Asambleíza, por ahí viene el crédito para el chanchito, así que por favor, a tratar bien a Muchugruna. Venga, por favor, arriba, 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 a la mano, Muchugruna. Qué bien, bienvenidos Muchugruna, ahí con la candidata de este club deportivo, Muchugruna. Muy buenas tardes, distintivas autoridades, público presente. Mi nombre es Silvia Vargas y represento orgullosamente a la cooperativa de ahora y crédito Muchugruna. Bueno, el mensaje al deporte es un buen deportista se demuestra en el juego, cuando gana y sobre todo cuando pierde. Ahí demuestra su grandeza como persona. Muchas gracias. Qué bien, qué lindos mensajes todos, inteligentes, guapas, transparentes, ¿no? Alto voltaje, arriba, arriba, alto voltaje, arriba, muy bien, qué bien esos chicos. Ahí viene la representante de la madrina de alto voltaje. Buenas tardes con todos. El éxito es el resultado de un alto entrenamiento. Con ustedes, Ana Gabriela Ocaña Vallejo, tengo 23 años de edad y orgullosamente represento al club deportivo alto voltaje. Como sabemos, el deporte, cuando más difícil es la victoria, mayor es el entrenamiento. Muchas gracias. Qué bien. Y aquí viene un equipo que siempre está en líos. Ellos son los metelíos. Véngate. Véngase, véngase, véngase. Arriba, 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 arriba. Arriba la mano, metelíos. Muy bien. Aquí todos se meten en líos, menos la madrina, ella es muy inteligente, nunca está en líos. Venga acá. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Cubi, represento muy orgullosamente al equipo Los Metelíos. Muy buenas tardes, agradecido encontrar la posición hoy. Es un verdadero honor, dada la importancia en la educación física y en el deporte. Gracias. Qué bien. Los líderes, ¿dónde están los líderes? Arriba, arriba la mano de los líderes. Líderes, ¿dónde están líderes? Ya no están los líderes. Vamos con las guerreras de Guamote. Arriba, arriba. Oye, qué bien. Qué lindo equipo, mire ese uniforme. Carlitos Producciones está haciendo el video. Cuidado, Carlitos, se desvalle, por favor. Están hermosas las candidatas, las guerreras de Guamote. señores organizadores de este prestigioso evento, participantes, participantes. Para mí el deporte es vida, es vida mental, físicamente. Gracias. muy bien, muy bien, muy bien, ahí está el mensaje de las guerreras de Guamote. Ahora, y para cerrar con broche de oro, el club Quero, ¿dónde están los compañeros de Quero, provincia de Tumuraba? A ver, arriba, arriba, arriba la mano, Quero, 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 muy bien, y viene una guapísima candidata a ser la señorita deportes de Puruá 2021. Muy buenas tardes con todas las autoridades presentes, con distintos equipos que están en este lugar. Yo soy Inés Silva, tengo 17 años y represento a Sporting Quero. El deporte no solo es salud, no, el deporte no solo es una manera de competir, sino más bien pasar en familia, hacer nuevos, hacer nuevas amistades y entretenernos. Muchas gracias. Muy bien, y ahora sí, por favor, jurado calificador, tienen 30 segundos para decidir, rapidito, por favor, esto es como en la asamblea de Fren, sí o no, rapidito. Vamos, atención, mientras tanto, yo les informo cuáles son los primeros, los primeros partidos, hoy hay cuatro partidos, equipo, Club Castillo con Club Emigrantes, primer partido, Club Castillo con Club Emigrantes, primer partido, segundo partido, Club Solopanas con Club Guamote City, tercer partido, alto voltaje versus Puroá, ahí les quiero ver a los Puroá, por favor, y para cerrar con broche de oro, señoras, señores, el día de hoy estarán jugando los rayos con Club DG, esos son los cuatro partidos para el día de hoy, termina el evento y enseguida y ya empiezan las emociones del rey de los deportes, el fútbol, en este momento ya están decidiendo que rápido, licenciado Fer Carapucha, así como en la Asamblea Nacional, rapidito va a elegir y va a traernos la decisión de cuál es el equipo mejor uniformado y segundo, cuál es la señorita Deportes. Con honor de ponerle la banda de señorita Deportes 2021, el equipo mejor uniformado será premiado en el día de la clasura del campeonato, así que pilas para aquello y desde ya, por lo menos hasta el momento ya tenemos un chanchito para el cierre de fiesta, nos faltan cuatro más, por ahí, ya me dicen que el coordinador de Pachacutic, Guacho Salazar podría estar animándose al segundo chanchito, ¿no? Paul Cerda también dice, un chanchito de arajú no puede ser, dice, ¿ah? A ver, ¿quieren chanchito de arajú o quieren carnecita de monte, dice, ¿ah? Carne de monte, ¿ya? Muy bien, Paul Cerda de Sajino, a ver, a ver jugadores, ¿quieren chancho o quieren Sajino? A ver, jugadores, chancho o Sajino, Sajino dice, muy bien, así que, ya está anotando Paul Cerda, nuestro futuro coordinador de Pachacútica acá en Pastaza con esa carnecita de Sajino para la clausura. Muy bien, muy bien, ahí está Guacho Salazar dando las últimas instrucciones deportivas a su equipo. Guacho Salazar está como parte del jurado calificador revisando uniformes, revisando que todos tengan pañuelo, peinilla, ¿qué más dice? Se está acordando cuando era milico, dice. Muy bien, Guachito, excelente, disciplina en Puruá, perfecto. El día de la clausura va a haber un grupo musical, ya vamos a anunciarles más adelante qué grupo musical, qué artista se va a venir para ese cierre de fiestas 2021. Ángel Huaraca dice, muy bien, nuestro futuro director distrital de educación por ahí dice, Ángel Huaraca, muy bien, ahí está. Muy bien, atención, la madrina aparte de la banda se hace acreedora a un hermoso premio que será también entregado el día de la clausura, ¿no? Entonces, premio a mejor uniformado y el obsequio, el presente para la madrina en la clausura de ese próximo mes de diciembre, ¿no? Muy bien. Atención, Paquillo, acaba de hacer un anuncio, estará presente Soraya, la cantante que enamora con su voz, estará cantando en la clausura. Muy bien, Soraya, muy bien, ahí le vamos a presentar a Ángel Huaraca, ¿no? Porque Angelito Huaraca va a venir. Póngale fe, Víctor, póngale fe, Víctor. Así que para el cierre, Soraya, el mano a mano con el indio cantor desde Guamote City, Ángel Huaraca. ¿Qué? Ya, por ahí le veo a una amiga que siempre no para bola, saludos. Muy bien, saludos cordiales, ya estamos a pocos minutos de saber quién es la señorita de los deportes, nuestro comandante, Guacho Salazar, revisando que todos estén debidamente bueno, alicisi caran, cari huarmi que sumag, que y nubanchi pueblo quichua de Purua, y unas sumaglia tandachischa, cari huarmi, gonta, paiguna, que ibi, pujleaxa, rikuchingarongich, con una, saludouni, que y punja, sumaglia pujleaxi, rikuchich, con una, eh, sumag, causana, purina, puintanuna, que y a veces nubanchi casna tanda riskeigan, chamunchime, cuintanusa, sumaglia, y akingawa, rikungawa, y masna nyuganchi, ailuna, mana, tarbana, asha, meitas purisha, mana, sandarisha, causanchi, chamanda, saludani, compañeros, caran, xucan, unata, muy buenas tardes, compañeros y compañeras deportistas, un saludo especial a cada uno de ustedes, esperando que demuestren su espíritu deportivo esta tarde. Saludar al pueblo quichua de Purua por la invitación y a cada una de las autoridades y su presidenta, la abogada Isabel Paca, a su consejo de gobierno, a nuestro hermano asambleísta por la provincia de Pastaza, compañero Efren Calapucha, a nuestro coordinador provincial de Pachacuti, compañero Guacho Salazar. Agradecer, compañeros, ustedes esta tarde inician un proceso deportivo y esperar y aspirar también que cada uno de ustedes demuestren esa actitud deportiva, esa paz que necesitamos para construir un verdadero pueblo de paz, compañeros. Hoy van a demostrar también esa capacidad deportiva que cada uno de los equipos tienen, compañeros. Mi nombre es Paul Cerda, estoy como coordinador, candidato a la coordinación provincial de Pachacuti, estoy con mi equipo de trabajo quienes estamos visitando a cada una de las comunidades de la provincia de Pastaza, comunidades quichuas, comunidades de las nacionalidades, permitiendo hacer escuchar nuestra voz, nuestra propuesta dentro del periodo que nos tocará en el caso de que lleguemos. Así que, compañeros, saludarles y que demuestren esa capacidad deportiva que tienen, compañeros. Bueno, aquí me estaba preguntando el camarada para apoyar, buscaremos unos ajinos para compartir en la clausura deportiva que tienen, compañeros, para que ustedes puedan delitarse un alimento amazónico de nuestra provincia, de nuestra región amazónica. Y eso vamos a hacer llegar a las autoridades para que puedan compartir, compañeros. Muchísimas gracias y en este momento, compañeros, voy a dar a la madrina ganadora que con 57 puntos ha llegado a ser la ganadora. Es la madrina del Club CG, con 57 puntos es la ganadora. Un gran aplauso, compañeros. Gracias, Paul. Venga, por favor, señorita Deportes. Señorita Deportes, el asambleísta Efraga Lapucha, el asambleísta Efraga Lapucha viene, por favor, para ceñir la banda de la señorita Deportes 2021. Puruá, venga, señor asambleísta. Usted tiene el privilegio de colocar la banda a nuestra hermosa señorita Deportes 2021. Quedamos bien representados. Ahí las cámaras para el Facebook. Un fuerte aplauso, por favor. Fuerte, 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 fuertísimo. Qué bien. Ahí está nuestro asambleísta Efraga Lapucha, haciendo la ceñida de la banda y, por supuesto, poniendo por todo lo alto la belleza, la inteligencia, la transparencia, el liderazgo de la mujer ecuatoriana, la mujer de la sierra, la mujer de la Amazonía. Ahí para la foto, por favor. Carlitos, una buena foto, por favor, y video para publicar en el observador y en la prensa nacional y mundial de este importante evento. Gracias. Muy bien. Y de la clasura, de la clasura será entregada el presente también. Señoras y señores, deportistas, por favor, les vamos a pedir en este instante, en este momento, toda la solemnidad del caso, porque a continuación viene la toma del juramento a todos los deportistas a cargo de Víctor Lachamira. Tenga la bondad, Víctor Lanchima. Lanchima, perdón. Víctor Lanchima viene a continuación a la toma del juramento. Usted tiene este alto privilegio para que los deportistas jueguen limpio. Fair play, dice el eslogan del deporte. Bueno, buenas tardes con los señores dirigentes de cada nacionalidad, público presente, señores deportistas. Bueno, esta tarde me ha tocado hacerles el juramento al deporte. Por favor, necesito que levanten la mano derecha, por favor. Listo, señor. Señores deportistas, juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento que hoy inauguramos. Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, ella mismo os demande. Gracias, señores deportistas. Muy bien, gracias, Víctor. Gente de Uruguay, reunirnos y estar gozando de este campeonato. Que este campeonato sea para vivir una buena armonía, una amistad, de conocernos de diferentes comunidades que residimos aquí en Pastaza. Orgullosamente, Puruguay, que venimos desde la provincia de Chimborazo. También estamos de Ambato, con Chibuleo. Y muchos pueblos que están integrando lo que es la asociación Puruguay. En este campeonato, décimo campeonato, queremos dejar, pues, inaugurado, para que todos estén en armonía, gocemos, y tengamos una gran amistad. Dejo inaugurado este décimo, primer campeonato, Puruguay 2021. Felicitaciones a cada uno de ustedes, madrinas y equipo. Un gran aplauso para ustedes. Muy bien. ¿Dónde está? Una buena auspiciante me dice que es Daisy Quirós. ¿Dónde está Daisy? Venga, Daisy, a los tiempos, ¿ah? Venga, oiga, es una miembro de Puruguay. Ella ha sido representante ya en el gobierno municipal de Pastaza. Un aplauso, por favor. Ella es una de nuestras líderes, fue candidata justamente. Actualmente es parte de la administración municipal. Este es el ejemplo. Así les queremos ver a todos los compañeros y compañeras de Puruguay, como Daisy. Ejemplo de mujer luchadora, de profesional, de política transparente. Y, por supuesto, el saludo cordial para su pueblo, que le apoyó. Mi estimada Daisy, por favor, si sería importante su saludo. Y también la pregunta de rigor. ¿Chanchito o cuisito? ¿Qué será? A ver, estamos grabando. A ver, Daisy, por favor. Muy buenas tardes con todos. Como ya me ha presentado el compañero Marcos Cabezas, mi nombre es Daisy Quiroz. Y qué gusto y qué honor estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes. Qué honor y qué orgullo que yo siento el ver a la gente, al pueblo puruguay realmente, que es un pueblo unido y trabajador como ustedes y que nosotros nos caracterizamos. Yo deseo de todo corazón que esos juegos sean para seguir uniendo lazos de amistad, de confraternidad y que disfrutemos. Nos disfrutemos después de haber pasado un tiempo tan difícil como fue esta pandemia, que nos ha enseñado realmente de que el tiempo es así, no tan empírico pues que se nos va. Así que con todas las medidas de bioseguridad, que viva el deporte, que viva Purua y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Y la pregunta era ¿Chanchito o cuisito? Chanchito. ¡Chanchito! Ahí está. Ya están los cuatro chanchitos. Muy bien. Perfecto. A continuación, salida de los equipos. Carlitos Producciones, pónganse esa... A ver. Venga, venga. Venga, señoras amorellistas, se tienen una buena noticia. El mejor equipo uniformado. Oiga, hicieron un buen trabajo. Tenga la bondad de contarnos cuál es el equipo que se ha premiado en la clasura donde ya tenemos cuatro chanchitos. Sajino, Angelito Baraka, viene Soraya, la voz que enamora y también Yacurunas, una fiestón que va a ser y se va a ser nuestro principal invitado asambleísta. Tenga la bondad la noticia de quién es el equipo mejor uniformado. Bien, de acuerdo a las informaciones que hemos pedido a los organizadores, hemos calificado equipo, según el reglamento que nos dan, tiene que ser equipo completo de siete jugadores en la cancha, ¿no? Así que eso hemos visto y además las mujeres también ahí. Entonces, hemos decidido los tres compañeros que los que están completos en esto son los guerreros de Huamote. Sí, ahí están. Guerreros de Huamote. Hombres y mujeres, un equipo completo. Así que, compas, así es, así hemos decidido. Muchas gracias. ¿Y tú qué vas a poner, compañero animador? A ver, ¿qué vas a poner? Cuento, porque solo está pide, pide, hay que también pedirle, ¿no? A ver, la amplificación. Mi voz que cuesta ahora, hermano. Y también, a nombre de la directiva, vamos a poner un chanchito, ¿no es cierto? Toda la directiva, un chanchito, ya están los cinco chanchos. Así que, un aplauso, por favor, para todos. Señoras y señores, y ahora, vamos con la salida de los equipos. Venga, Carlin. Carlin.